Te invito a dar una vuelta hasta que el sol aparezca Tumbados en mi coche viendo las estrellas Todo el día de fiesta, rom, tequila y cerveza Amanecer en la playa haciéndolo en la arena Me gustaría toda mi vida por quedarme aquí a tu lado Viendo Netflix los domingos para ver cómo acabamos Y mudarnos a la casa que siempre tú habías soñado Sé que serán nuestros hijos de la clase los más guapos Y pasar todo el verano navegando en un barco Restaurantes de moda y vestidos caros Nada de eso me importa si te tengo a mi lado Y que me mandes un audio donde digas te amo Qué bonito es el amor que me da cuando te paso por casa a buscar Qué bonito es cuando llamas de noche y nunca quieres colgar Qué bonito sería una vida contigo presentarte a mis amigos Llenar todo mi Instagram de fotos juntitos Pa' los favoritos sentir que estamos bien En pasar de cero a cien Daría toda mi vida por quedarme aquí a tu lado Viendo Netflix los domingos para ver cómo acabamos Y mudarnos a la casa que siempre tú habías soñado Sé que serán nuestros hijos de la clase los más guapos Y pasar todo el verano navegando en un barco Restaurantes de moda y vestidos caros Nada de eso me importa si te tengo a mi lado Y que me mandes un audio donde digas te amo Por ti yo daría lo que no tengo Y tú tienes todo lo que quiero Vamos juntos a vivir el resto Porque cuando lo hacemos Se me para el tiempo no sé cómo explicarlo Porque cuando lo hacemos Me siento en el cielo Sin no estar volando Y pasar todo el verano navegando en un barco Restaurantes de moda y vestidos caros Nada de eso me importa si te tengo a mi lado Y que me mandes un audio donde digas te amo Y pasar todo el verano navegando en un barco Restaurantes de moda y vestidos caros Nada de eso me importa si te tengo a mi lado Y que me mandes un audio donde digas te amo Y mierda y beatable en un tio ¡Wijos! 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 ¡Wijos!